La propuesta es del bloque, las consideraciones son algunas compartidas con el bloque, pero no es consensuado, lo voy a hacer también en términos personales. Un poco en consideración o en tres partes, digamos. ¿Por qué creo que es necesario que se modifique la presidencia respecto del color político que la detentó durante el año 2018? ¿Por qué creemos que nuestro bloque no sería los más indicados como para detentarla? ¿Y por qué vamos a emocionar porque sea el concejal del dragón el que la detente para el año 2018 lo que resta y el año 2019? En primera instancia yo me atrevo a disentir en alguna medida con el presidente saliente, considero que fue un buen año parlamentario, más bien todo lo contrario. Estuvo asignado por la falta de diálogo y el atropello a las minorías de este cuerpo, que son minorías a fin de cuentas de la comunidad. Estuvimos en un promedio de aprobación del 40% al día de la fecha, no va a llegar seguramente al 50% de la normativa que se aprobaba en el año 2017, en el año 2016 se ven fácilmente los órdenes del día donde se negó mucho la cantidad de temas tratados y eso tiene un solo fundamento, la falta de diálogo en las comisiones y ese diálogo se construye, no se impone el diálogo y se construye muy de a poco y desde abajo y ha costado muchísimo durante este año calendario. Lo hemos hecho notar constantemente en cada una de las sesiones. Fue un inconveniente se llenara la noche para que la comunidad pueda tomar conocimiento. Si se ha perdido mucho en todo eso, no han logrado consensos y la presidencia se ha utilizado para evitar esas posibilidades de transparentar cosas como las sesiones, transmitiéndolas en vivo, la puesta en funcionamiento de una página web. Se han omitido, progresivamente y cada vez más, incluir en el orden del día la nómina taxativa, los temas que se debaten, haciendo breves referencias que no permiten de que nadie entienda. En algunos casos los mismos concejales no entendíamos qué decían en sus órdenes del día. Fue un año que también estuvo asignado y por eso creo necesario cambiar el color político y no allá de las personas que lo compongan, por la destrucción de parte importante, las dos terceras partes posiblemente del archivo de este Consejo Municipal, teniendo que sacar a contar botas cuál había sido el destino, porque ni siquiera se nos querían formar el destino, ni siquiera tener los restos de la documentación acá, por más que se había mencionado que se iba a traer. Fue un año asignado por la modificación de los criterios, constantemente. Una semana los despachos se trataban de una manera y a la semana siguiente nos enteramos que por gracia divina se había cambiado el criterio y veníamos aquí, nos sentamos 13 minutos y nos enteramos que nos teníamos que levantar e irnos a nuestra casa porque los despachos nos iban a tratar porque había cambiado un criterio que se sostenía durante 30 años y hasta la semana anterior, pero que se había cambiado de un momento para el otro. Fue un año de modificaciones reglamentarias, malas modificaciones reglamentarias para este cuerpo. Una, que no se llevó a comprender siquiera por qué este orden del día está mal cerrado, debería haber cerrado el viernes, pero no iba a pecar de lo que quizás pecó en algún momento otro bloque de intentar evitar que un presidente saliente pueda dar su discurso. A mí me lo hicieron, no me gustó, no se lo voy a hacer a nadie. Pero fue un año asignado por esas cosas y el Consejo empezó a restringir los horarios que los concejales podían mostrar los proyectos. Se limitó la autonomía del Consejo limitando la posibilidad de pedir documentación al Ejecutivo, dejando todo el arritro que lo venga planteando realmente. Y son renuncias a autonomías progresivas que fueron ocurriendo. Por primera vez el Consejo renunció a presentar y votar su propio presupuesto y comunicárselo al Ejecutivo. Este año tenemos el presupuesto que aprobó el Ejecutivo. Y así es entendible que el Ejecutivo ahora sí disponga a hacer obras en este cuerpo que en otro momento no disponía, porque el precio de eso es renunciar prácticamente a la autonomía total de este cuerpo. Yo verdaderamente reitero que esto no es nada en términos personales, absolutamente en términos personales no es nada de eso, pero sí en términos institucionales, porque la presidencia del cuerpo no es la presidencia de un bloque. Y justamente el valor de la democracia se trata de preservar esa institucionalidad. Celebrando también esa recuperación de la democracia, poder recuperar una institucionalidad de este cuerpo legislativo donde se ha renunciado a lo largo del 2018 prácticamente a gran parte de ellos, llegando antecedentes que nunca habían ocurrido anteriormente y que fue la primera vez que han ocurrido a partir de este año. Las mismas comisiones que luego vamos a votar prácticamente se aniquiló el funcionamiento de alguna de ellas y basta con mirar las actas de las mismas para ver de que no tienen prácticamente trabajo alguna de ellas porque todo se giraba a una sola comisión, porque era la idea de que el oficialismo sea el único que pueda debatir los temas y que la oposición no tenga posibilidad de debatirlo. Y cuando llegaban al recinto y se debatían, volvían a comisiones o se rechazaban constantemente. Y eso explica el número de tan pocas normas aprobadas. Y yo sí con esto los quiero cerrar también por una cuestión de que se planteó a lo largo del año, porque además la respuesta siempre era de última, si no les gusta, reclamenlo en otro lado, vayan a la justicia, vayan a la Secretaría de Región, Municipios y Comunas, y también llamo a esa necesidad de que el cuerpo pueda abaster su debate político a las cuestiones, pero para eso se necesita, reitero, mucha independencia de quien detente la presidencia del cuerpo y que el verbo de este año no existió. Y hasta por una cuestión básica, y que yo la entiendo y es legítima, pero desde una banca y no desde la presidencia, la pertenencia a un espacio político y la pertenencia a la gestión, en algunos momentos hasta mezclada con una relación laboral. Porque lo hemos cuestionado desde este cuerpo a lo largo de todo el año, la notoria en algunos casos incompatibilidad del anterior presidente, respecto de la figura del intendente municipal, y simplemente lo voy a cerrar con esto porque no habíamos hecho mención en la elección de autoridades anteriores, pero se había puesto prácticamente en telejuicio de decir, bueno, pruébenme con mis actos, si había algún tipo de incompatibilidad o no entre presidente e intendente, que sea una relación filiatoria, el mismo valor político, y a la larga yo creo reconocer que si bien no lo habíamos planteado, esa incompatibilidad ha quedado probada. ¿Por qué no creemos que seamos nosotros los más indicados? Yo ya fui presidente, y entiendo que mi compañera de bloque representa lo mismo que yo, y no fue una buena presidencia, no en términos personales, sino del cuerpo. El continuo hostigamiento y el entendimiento distinto que tenemos la democracia, el intendente y el bloque del partido justicialista, hacen imposible que sea fructífero para este cuerpo municipal. Y el bien jurídico, protegido, acá tiene que ser el consejo en constitución. Se necesita un consejo independiente, ni siquiera un consejo que sea enfrentado con el Ejecutivo. Y por la diferencia insalvable que tenemos en algunos temas, reitero, de concebir la democracia con el intendente, seguramente no seamos el bloque más indicado. Este año celebramos contar con obras nuevas, bienvenidos sean que existen, yo me despedí diciendo que no teníamos ni siquiera asistencia para la limpieza del cuerpo. Magnifiquemos luego lo que eran las distintas cuestiones, y a uno no se le caían los anillos por hacerlo personalmente, pero nos parecía que tenía que haber un salto de calidad, y que si uno no la puede hacer y no la puede llevar adelante, bienvenido sea que sea otra fuerza política, y de ahí nuestra propuesta de que sea el concejal que el Ramón es quien la detente, tenemos muchas diferencias, han surgido de largo del año, pero me parece que en esto, representando una minoría que viene a menguar entre las dos segundas minorías de este cuerpo, la mayoritaria y la segunda minoría de este cuerpo, que es la del bloque justicialista, podría llegar a permitir recuperar ese diálogo que se ha ido perdiendo en el largo del año 2018, y que los perjudicados no somos quienes eventualmente ocupamos una banca, que hoy estamos y mañana nos retiramos, sino que los perjudicados son la totalidad de los integrantes de esta comunidad. Por eso la noción del bloque del partido justicialista, esto sí ya en nombre de los dos integrantes, es del concejal Lutramone, reitero, y reconociéndole, y de esto le hablo específicamente de cualidades personales, su capacidad de diálogo, reconocida, ya ha sido presidente del cuerpo, tiene suficiente experiencia, y es algo que se le reconoce, y esto seguramente muchas veces se le cuestiona, y no está bien que así sea, que posee diálogo, digo, con los dos espacios que forman parte de este cuerpo, del justicialismo y de la unión cívica radical, en este caso con la fuerza de los hechos, que es la actual gestión de gobierno. Entonces, en ese caso, la moción del bloque del partido justicialista es para que sea el concejal Lutramone, un próximo presidente del consejo municipal. Bien, gracias. Está bien, entonces tenemos una primera moción, que es para el doctor Lutramone. Gracias.